Hay un día que nos ayudamos a entrar a la casa, la gente que está en la escuela y que nos ayudamos a entrar. ¿Cómo? Con tu testimonio, con palabras de verdad, con palabras de testimonio, porque por ahí mucha gente que me dice que no tengo testimonio, no sé qué no quiero entrar. Sí, señor, la memoria es tuya, padre. Sí, señor, la memoria es tuya. Tengo que hacer algo, algo importante en la casa de Dios, ven como fuerte. Dios se va a encargar de lo que está en ti, Dios se va a encargar de lo que Dios, mira, Dios va a depositar cosas tremendas en aquellos que están decididos de estar por las pocas, pocas arriba, pocas, pocas arriba, no pocas, pocas abajo. Dios se va a encargar de lo que está en la casa. Creo, creo. Cuando Dios me hable, hermano, yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. Aleluya. Porque yo lo creo, hermano, yo fui sana, no fui sana de cáncer, yo fui sana de alma, mi sistema inmunológico estaba loco por el Señor. Y Dios puso todo en su lugar, aunque hay una condición que me afecta, porque yo estoy aleluya, que yo creo que esto no va a ser. Si tú hubieras una enfermedad, yo lo pude salir. Si tú tuvieras algo en tu vida, o que mucha gente herida hoy en día, de cosas pasadas. Tómate mi vida, tómate. Cosas pasadas. Mucha gente ha pasado muchas mujeres por violación desde pequeño. Mujeres ultrajadas, mujeres atacadas.